Yeah! Bueno sigamos con el siguiente, si ya acabamos con Dororo, hagamos al siguiente Al siguiente de los personajes de Osamu Tezuka, que sería el Duque Red Este es el Duque Red, vamos a hacer algo Hagamos Al Duque Red Un Drago más de Osamu Tezuka Un Drago más de Osamu Tezuka Duque Red Y con este me faltan 4 para terminar su Apulofilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!